Es una inmensa alegría ver a la comunidad reunida para celebrar los primeros 125 años de vida de nuestro querido Colegio San José. También, muy bienvenida, creo que hoy está presente muchas personas y comunidades de diferentes épocas, muy distintas de entre sí. Todos ellos comparten un vínculo y un par de manos, en cariño, por su juega y la admiración, por la manera de la transada y comunitaria de este año. Nos acompañan hoy autoridades municipales, el señor Intendente, Diego Carvalho, la señora Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Educación, profesora Ana María Valientes, el señor Secretario de Cultura, Turismo y Deporte, profesor Diego Luzano. Autoridades de nuestro distrito lazayano, el hermano visitador Fabián Sarabiano, que es el amediente, presidenta de la Asociación Educacionista Argentina. También nos acompañan los hermanos directores de todas las comunidades de Argentina y Paraguay. alumnos, familias, ex-alumnos, ex-otentes y ex-directivos de nuestro querido Colegio San José. Para muchos de nosotros, nuestro paso por la comunidad lazayana ha significado aprendizaje y sabemos que donde hay aprendizaje hay crecimiento y hay liberación. Entonemos entonces todos juntos las estrofas de nuestro himno nacional, que es un canto a la libertad. ¡Gracias! 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 ¿Podemos tomar asiento? San Juan Bautista de la Salle Decía a sus hermanos Miren todo con los ojos de la fe Invitamos A la hermana Helmo Meirone Director de la comunidad De hermanos de Villa del Rosario Y ex alumno de nuestra escuela Para que nos ayude a bendecir Este inicio de festividades Con los 125 años Como todos los mañanas El señor director Empieza con esta señal Gracias chicos Porque así le están enseñando A su papá y a su mamá Como empezamos las clases Qué maravilla Poder encontrarnos esta noche Como la familia La Sallana La familia que vino De antes 125 años La familia La Sallana Que vino después Y los que ahora Somos la familia Sallana Desde los más chiquitos Hasta los más grandes Hasta los más grandes Inclusive Hasta algunos Con responsabilidad De toda la ciudad Como el señor intendente Qué maravilla Qué maravilla Y qué lindo Dar gracias a Dios Para todos los papás Y las mamás Y los viejos ex alumnos Todas las mañanas Durante 125 años Y ustedes me van a ayudar ¿Cómo comenzamos La actividad escolar? ¿Verdad que decimos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y como familia La Sallana Siempre bendecimos Las cosas buenas Que nos pasan En la vida Los que están En el sexto grado Levanten la mano Los de sexto Esos son los campeones Que tenemos este año Ustedes son la generación De los 125 años Y siempre A la mañana Ustedes Nos hemos encontrado En el patio Siempre pensamos En agradecer a Dios Las cosas lindas Que nos regalan La vida Que estamos bien Que corremos Que jugamos Tener a papá y a mamá Que nos cuidan Tener a los seños A ver Miren dónde están Sus seños acá Los profesores A ver Qué maravilla Me gusta Eso que salgo De Y acá Varios de mis compañeros Como hermanos Que están acá Que vienen De lugares Muy lejanos Jujuy Jujuy Córdoba Malvinas Argentina Arruelo Santa Fe Algunos de Paraguay Que por el tiempo No pudieron llegar Entonces Vamos a darle Gracias a la vida Que nos permite Esta fiesta Maravillosa De los 125 años De mi colegio De mi colegio ¿Cómo es que se llama El colegio? Ahora sí Me gustó eso Colegio San José La salle de San José Entonces Damos gracias a Dios Por la fiesta Por la alegría Y vamos A darnos Una bendición A todos Y lo hacemos Que ayudan En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y al que está Al lado mío Le doy Un saludo De paz Que la paz Esté con nosotros Feliz Fiesta Nuestro querido Colegio San José Es solo una parte De la inmensa red La salle de educación Lo hermoso De la red Es que hay muchas Personas soñando Pensando Rezando Y haciendo Para que nuestros Niños y niñas Tengan una educación Llena de valores Del Evangelio A continuación Inplicamos A los hermanos Fabián Maragliano Visitador Provincial Del Distrito La Salle Argentina Paraguay Y responsable De esta gran comunidad Buenas tardes Estar hoy acá Para mí Una Profunda alegría Porque Vengo para festejar Y Juan No vine a festejar Y me contento ¿Y qué festejó? Hoy Hoy Yo Y todos Los que estamos acá ¿Qué festejamos? Una escuela ¿Cómo se llama ¿Más escuela? Esta escuela La soñó La soñó Un cura Un cura Que estaba acá Dijo Necesitamos Una escuela Y como Conocía A los hermanos Que estaban En Buenos Aires Después le dijo Queremos una escuela Y ahí Un cura Le llevó Algunos chicos Que hicieron ser hermanos Y cuando vinieron aquí Hace 125 años Vinieron cuatro hermanos El director Y tres más Uno de esos hermanos Que acompañaba al director Fue uno de esos jóvenes De Villa del Rosario Que ya era hermano Esta escuela Fue fundada Y entre sus primeros hermanos Había un hijo De esta ciudad Y voy a fijarte Un poco y poco Mi memoria me falla Porque ya estoy grande Voy a leer el nombre De este hermano Ténganme paciencia El hermano se llamaba Rafael Basito El primer hermano De Villa del Rosario Que vino con esa comunidad Hace 125 años Y cuando soleamos Una escuela ¿Sabes que soleamos chicos? Soleamos un lugar donde Podamos aprender Muchos conocimientos Podamos aprender Mucha democracia En la escuela Vino que nosotros Compartimos mucho Mucha democracia Mucha fraternidad Porque nos gusta Estar juntos Esta escuela Es fruto De hace 125 años Yo hoy Digo Somos herederos De un grupo De hermanos Y de docentes Que estuvieron acá Pero hoy Esta escuela Es fruto De un grupo De docentes Hermanos Y educadores Que la hacen posible hoy Levanten la mano Los maestros De esta escuela Hoy Y los hermanos De esta comunidad Mírenlo Mírenlo Los que tienen la mano Levantada Son los que hoy Hacen este sueño Realidad Y una última cosa Ahora Una invitación Que en realidad Es un desafío A ustedes chicos A los educadores Que recién Levantamos las manos Y a los padres Que nos eligen Como escuela Tengamos el desafío De construir Un sueño nuevo Somos herederos De este sueño De 125 años Pensemos Un sueño nuevo ¿Qué escuela Queremos Para estos chicos? ¿Qué escuela Queremos Para esta ciudad? ¿Qué escuela Queremos Para esta Argentina Que vivimos? Soñemos Lo que queramos Y ojalá Podamos hacer Como los que nos precedieron Que ese sueño Se haga realidad Y podamos decir Yo cumplí un sueño Que era un sueño De muchos Y por último Seamos agradecidos A todos aquellos Que nos precedieron En estos 125 años Hubo muchos hermanos Muchos docentes Algunos nos acompañan Los veo acá directo Veo acá algunos docentes Que son parte De este sueño Saludos a los docentes Que tuvieron aquí Que les ayudan Seamos agradecidos A todos los que nos precedieron Que nos permiten Festejar Y pidamos a María Que nos acompañe En este tiempo Y celebremos Muchas gracias Desde hace 125 años Se construye Una preciosa relación Entre esta ciudad Y el Colegio San José Las autoridades municipales De cada época Han sido siempre Mediadoras Y facilitadoras De hermosas propuestas Y espacios Que enriquecen Enriquecen la tarea pedagógica Y el Colegio San José Director de nuestro colegio San José Villa de Rosario Maestros Exmaestros Alumnos Exalumnos Familia Siento Una gran alegría Hoy día Poder compartir Con este colegio Que me dio la base De la educación primaria Que fue Sostenible Esa base Que me vio crecer En la educación A lo largo De todos estos Años Las emociones Y el recuerdo Que tenemos De este colegio Son muchas Recuerdo Principalmente Estas reuniones ¿No? Las reuniones De la familia La sala Donde siempre Marcaban un encuentro Que por lo general Era a fin de años Cuando la ciudad Se moviliza Y uno se da cuenta Que Está la fiesta De cierre De años En el colegio San José Porque toda una ciudad Se mueve alrededor De ese día Sin ir más lejos Esta tarde Jugaba al ajedrez Con mi hijo Y me Le recordaba Que había sido Ese colegio Que me había enseñado A jugar al ajedrez Y que compartíamos Con otros colegios En la sala De Córdoba En el encuentro Donde Jugábamos O vendíamos En ajedrez Estos 125 años Pasados 124 promociones Y seguramente Una 125 Cantidad de personas Que hoy día Son parte De nuestra comunidad De Vila del Rosario Y que ustedes Cada uno de ustedes Los maestros actuales El grupo de maestros Que veo acá Al frente mío Son los protagonistas Y los formadores De que cada De estas personas Que son parte De nuestra comunidad Sean grandes personas Gracias a la educación Estamos convencidos De la gestión Que la educación Es el primer Fundamental Para que nuestra ciudad Y nuestro país Siga creciendo Así que no me quedan Más de palabras De agradecimiento A cada uno De ustedes A los ex maestros A los actuales maestros A los directivos A la familia A principalmente A los alumnos Para que sigamos unidos Y cambiemos Este país Y es a través De la educación Muchísimas gracias Felices 125 años Colegio San José Y la salen Villa de Rosario Muchas gracias El señor Intentro Hará entrega A nuestro directo Camilar De una placa Recordación Recordatoria Por los 125 años De nuestro colegio Ellos son imagen Viva Del sueño De Juan De San Juan Bautista De la Salle Ellos Con su presencia Nos enseñan Este modo Praterno De vivir De enseñar De construir Sueños comunitarios Para nuestros hijos De hijos La comunidad Educativa Toda Ha preparado Una pequeña Sorpresa Para la comunidad De hermanos De nuestra querida Villa Símbolo vivo De estos 125 años De historia La Sagrada Invitamos A subir al escenario Al hermano Delgo Meirone Al hermano Pedro Melinger Al hermano Darío Roa Al hermano Carlos Fallaba Y los acompañamos Con un fuerte Aplauso Aplausos Aplausos ¡Aplausos! 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 Continuamos con este acto. Hoy cumplimos 125 años, pero sabemos que lo mejor está por venir. La comunidad docente ha preparado una pequeña muestra de lo que hoy disfrutamos cotidianamente. Por favor, miramos con atención hacia las pantallas. Brindo por los que siempre están conmigo, por los que alguna vez lloramos, son los mismos con los que hoy río. Sigo sacando piedras del camino, cuando se queda sin fuerza el motor, ellos son mi motivo. Ojalá tenga la suerte, la que tengo yo, de encontrarse gente como la que tengo yo. Ey, esa que es buena, que siente, que tiene corazón. Ojalá encuentren gente como la que tengo yo. Ey, levanten copas que la vida es una fiesta. Hay buenos compas, buen vino y buena comida. De los que están solo me alcanza la presencia. No importa que caigan con la mano vacía. Y que nunca falte el buen asado. Venga, que está servida la mesa. Ya gané con esta gente al lado. Lo de afuera ya no me interesa. Y que nunca falte el buen asado. Venga, que está servida la mesa. Ya gané con esta gente al lado. Ey, un aplauso para el asado. Y ojalá tenga la suerte, la que tengo yo, de encontrarse gente como la que tengo yo. Esa que es buena, que siente, que tiene corazón. Ojalá tenga gente como la que tengo yo. Hoy quiero brindar, por los que se fueron los que no están. Por la sangre nueva y los que vendrán. Por los que creyeron cuando no había na'. Hoy quiero brindar, por los que se fueron los que no están. Por la sangre nueva y los que vendrán. Por los que creyeron cuando no había na'. Ojalá tenga la suerte, la que tengo yo. De encontrarse gente como la que tengo yo. Ey, esa que es buena, que siente, que tiene corazón. Ojalá tenga gente como la que tengo yo. Y bueno, quería desearle un feliz cumpleaños para estos 125 años. Y bueno, decirles que estoy muy orgullosa de enviarla, de que esté en este colegio. Y yo creo que ella también. Ella viene muy contenta a aprender y bueno, también a compartir con sus compañeros. Saludo al colegio para su cumpleaños. Elegí mandar a este colegio ya sea porque sus hermanas vinieron acá y también porque yo había ido hace muchos años en el colegio antiguo a tercer grado. Un saludo para la escuela, para la institución de que está cumpliendo 125 años. Es un gusto y un agrado de yo haber participado y de que en este momento tenga el agrado de poder mandar a la institución nuevamente a mi hija. Y espero que esto siga y que sea una institución como viene siendo excelente. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, San José! Bueno, en este día quiero desearles un enorme feliz cumpleaños al colegio, que son todas las personas que los forman. Soy mamá de... Mi nombre es Mariela y soy mamá de Sofía y Tomás César, que vienen al cole a cuarto y sexto grado. Bueno, elegimos este colegio con mi esposo porque consideramos que era uno de los mejores colegios de Villa del Rosario, porque es un colegio lasalle, porque nos explicaron una docente jubilada que era la mejor oportunidad para nuestros hijos de aprendizaje, porque es un colegio que en el jardín de infantes tiene inglés e informática. Considerábamos que esto era bueno para nuestros hijos y porque al ser pocos cursos, todos los docentes, los directivos conocen a todos los alumnos. Nos encanta que los conozcan a todos y cada uno por su nombre. Quiero mandarle un feliz cumple al cole, la asalle. Yo mando a mi hijo, Franco Quinteros, porque el colegio siempre me ha gustado. He mandado a mis otros hijos, que ya son adultos, los cuales también van a mandar a sus hijos. Feliz cumpleaños, colegio. Muchísimas gracias, ante todo, por contener a nuestros hijos. Agradecida de la contención de ellos y del bienestar y felicidades a esta comunidad que hace que cada día nuestros niños aprendan, estén contenidos, se sientan amados y en ese bienestar puedan aprender. Muchísimas gracias y felicidades. Buenas tardes, le quiero mandar un saludo al colegio de San José en 225 años y le mando a mi hija a mi colegio porque toda mi familia y mi descendencia vino a este colegio de mi papá, mi hermano, mi sobrino y yo. Y ahora mi hija. Muchísimas gracias y que sea muy agradable el cumpleaños. Quiero un muy feliz cumpleaños al colegio de San José. Bueno, mis niños los dos vienen acá por una cuestión de familia sobre todo y bueno, siempre muy conformes. Tenemos una historia de toda la familia que ha venido y bueno, siempre muy acogedores, muy predispuestos a hablar y a resolver las cuestiones que se van presentando. Un saludo especial en este 125 aniversario del colegio de la Salle. Nos gusta la ideología que tiene el colegio y por eso mandamos a nuestras hijas, Francesca en sexto grado y Catalina que inicia este año en primer grado con muchas ansias y ilusiones. Feliz cumple el cole. Queremos disfrutarlo a punto. A mí me gusta ir al patio. A mí lo que más me gusta del cole es el aula porque ahí te enseñan a aprender. A mí lo que más me gusta del San José es que tiene mucho plástica y a mí me encanta, me encanta reciclar, trabajar y todas esas cosas. Lo que más me gusta del San José es el aula. Me gusta estudiar y porque tengo a mi familia. la parte que más me gusta del cole es el patio que es gigante y también el kiosco. Yo vengo desde el jardín al San José y lo que más me gusta es informática porque podés inventar muchos juegos, crear cosas nuevas y hacer muchas cosas que me encantan. Yo vengo de salida de cuatro, ahora estoy en quinto grado y lo que más me gusta del colegio es educación física. Las sueñas y los amigos son buenos, o sea, ellos te comparten, te ayudan, uno llora y el otro está a tu lado para estar con vos y las sueñas son buenas y te explican, son muy buenas. Yo vengo desde salita de cuatro, de jardín y ahora estoy en el último año del colegio, en sexto grado y bueno, a mí lo que más me gusta del cole es que ¿a qué se puede ser uno mismo? Porque con todas las personas que tenés, los amigos, todas las cosas que podés hacer y bueno, eso a mí me gusta porque me da, me siento como en un lugar en el que puedo estar sin preocuparme. Así que bueno, eso es lo que más me gusta del colegio. ¡Feliz! ¡Es una feliz! Bueno, y como decimos de estudiar, estamos de fiesta, vamos a recibir un montón de saludos. Saludos de algunas personas que están presentes y de otras que no han podido llegar por la distancia. Vamos a leer ahora el saludo de la señora Stella Menezes, que es la presidenta de AEA, de la Asociación Educacionista Argentina. Espero que al recibir estas líneas se encuentren muy bien. Como comisión directiva de la Asociación Educacionista Argentina, les hacemos llegar nuestro saludo en el 125 aniversario. Es nuestro deseo que sigan conformando una comunidad donde los sueños se hagan realidad. Como expresa el Papa Francisco en la hermética Bratelli Tutti, sigamos soñando como una única humanidad, como hijos de esta misma tierra que nos codica a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones. Cada uno con su propia voz, todos hermanos y hermanas. En nombre de la Comisión Directiva de AEA, les envío este saludo y nos unimos para celebrar junto a ustedes los logros, sueños, historias inspiradoras y el legado educativo que deja huella en esta comunidad de Villa de Rosario. Un abrazo tratando, Comisión Directiva de AEA. Tenemos otro saludo por acá, que dice, Florida, 15 de marzo de 2024. Estimada comunidad del Colegio San José de la Salle de Villa de Rosario. Nos comunicamos desde la comunidad de Florida para enviarles nuestro abrazo fraterno y bendición por los 125 años que están celebrando. Es para nosotros un placer saludarlos a todos y a cada uno en este día tan especial. Sepan que es un honor y un gran gusto compartir con ustedes este camino de esperanza y fraternidad en la labor cotidiana dedicada por nuestro santo fundador, San Juan Bautista de la Salle, quien seguramente nos estará teniendo presentes en este camino. Celebramos el aniversario de este colegio hermano en la Red de Educación La Salle Argentina-Paraguay. Y junto con ello, trabajo en equipo como la hermosa comunidad que somos. Le reiteramos nuestra más sincera felicitación y bendición deseando leer un gran perfecto. Mónica Campos, Dirección General. Por supuesto que tenemos un montón de otras saludaciones, las vamos a ir leyendo en el transcurso de la noche. Ahora vamos a seguir con la parte final de nuestro acto protocolar, para después seguir con la fiesta, con el festejo, festejo de verdad, digamos. Un baile, todo el señor. Villas son siempre centinela de sueños que tenemos como ciudadanos, como argentinos. No hay escuelas, ni territorio, ni territorio sin país. Despiedimos a nuestras banderas de ceremonia con un respetuoso aplauso. Nos ponemos en pie. Gracias. 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 Gracias.